Esta séptima versión del torneo Interdocentes contó con la participación de los profesores y administrativos de las instituciones educativas de Ocaña y la región. La cancha del Magisterio recibió a los jugadores de la industria del uniforme blanco y colcaro de uniforme vino tinto. Este último logró su paso a la final tras derrotar en el tiempo reglamentario 3-2 al actual campeón del torneo. Agradecerle a Dios, a mi equipo que dieron todo para clasificar a la final, al recibimiento también a los organizadores de este evento, al equipo industrial, un buen rival también, hay que felicitarlos, excelentes jugadores y de verdad pues con mucha alegría a celebrar el triunfo este que tenemos. La verdad es que pues se luchó, no llegamos todos, teníamos en el Cesar, como tenemos gente nosotros del Cesar, profesores del Cesar, hoy tenían un encuentro, el zonal que nosotros jugamos en Cúcuta y ellos están participando por la zona de Aguachica y sur del Cesar, entonces no nos vinieron y desafortunadamente pues nos tocó hoy perder 3-2. Cuando se jugaba la segunda semifinal entre el equipo de la Universidad y el Alfonso López, el partido tuvo que ser suspendido por la fuerte lluvia. El encuentro se encontraba empatado a un gol. A la espera de la determinación de los organizadores del torneo, se restablecerá la semifinal y se estipulará la fecha de la final del torneo Interdocentes. ¡Suscríbete al canal!